Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Famoso acordeonero perdió la vida, artistas vallenatos están de luto. Las primeras versiones indican que Luis León, de 33 años, se encontraba compartiendo con unos amigos y fue abordado por un hombre que pretendía hurtar sus cosas. Perdió la vida el compositor y acordeonero Luis León, conocido en el mundo del vallenato como Luchito León, en Ocaña, norte de Santander. Aunque los hechos son materia de investigación, todo habría sido producto de un intento de hurto. León, quien era el acordeonero del reconocido artista Wilfrán Castillo, habría recibido un impacto por parte de un delincuente, el cual acabó con su vida. Así lo confirmó el cantante a la emisora. El mismo medio explica que el músico de 33 años, que también era comunicador social, se encontraba junto a unos amigos en el sector conocido como urbanización marina, y al salir del lugar fue sorprendido por un hombre que pretendía hurtar sus pertenencias. Minutos después, el artista fue trasladado en un vehículo al hospital Emiro Quintero Canizares, por la seriedad de las lesiones, pero llegó sin signos vitales. Varias figuras del género del vallenato se pronunciaron en redes sociales para lamentar su pérdida y exigir justicia, teniendo en cuenta que era uno de los talentos que desde hace años venía haciéndose un lugar en el mundo artístico. La inseguridad campante de Ocaña le arrebató la vida al actual acordeonero del compositor Wilfrán Castillo. Luchito León era conocido en el mundo artístico, joven talentoso y con muchos proyectos por delante, le arrebataron vilmente su vida. El deceso de León representa un nuevo golpe para el vallenato, teniendo en cuenta que hace unos días se confirmó el deceso del cantante Iván Mindiola, quien falleció luego de sufrir un incidente de tránsito a la altura de Paipa, Boyacá, en días pasados. Según se conoció, Mindiola perdió el control del vehículo en el que se movilizaba después de un evento al que asistió en Bogotá y sufrió un voltamiento de la carretera precipitándose a un abismo. Producto del impacto, el artista presentó un trauma craneoencefálico y politraumatismo, por lo que fue intervenido quirúrgicamente en una clínica del municipio de Oitama, pero días después se confirmó su deceso. Esa noticia es realmente lamentable. Paz en sus almas y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares.